¡Vámonos, pues! Y ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es el amarte jovencita No peleso, no peleso que al cabo Mi gusto es el amarte jovencita Yo te de seguir amando Mi gusto es el amarte jovencita Pero chaparrita, yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me deje balazos No peleso, no peleso que al cabo Mi gusto es ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pero chaparrita, yo te de, seguir amando mi gusto es. Pero chiquitita, yo te de, seguir los pasos a donde estés. Aunque me dé de balazón, propeleso, propeleso, me acabo y mi gusto es. Y señor, esto fue mi gusto es.